...centrales que están haciendo un recorrido por los diferentes barrios de nuestro municipio de Galdan a través del circuito cultural que organiza la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad de Galdan. Por eso digo que si quieren seguir disfrutando de su buena música, los vamos a ir viendo por los distintos barrios. Señor alcalde, señoras y señores concejales, distinguido pregonero, señores presidentes y miembros de las juntas directivas, invitados e invitadas, señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, Noroeste Televisión, Galdan al Día, Nortevisión, al igual que el compañero Juan Vega Molina, a todos y a todas, amigos y amigas, bienvenidos a esta velada. Ya Marmolejo huele a fiestas y no cabe duda que ha llegado febrero. Ya vemos las calles engranadas, llenas de colores, aromas, luces y celebraciones. Ya cada rincón de Marmolejo es un punto obligado de encuentro para residentes y forasteros que, con mucho entusiasmo, van a disfrutar de unos merecidísimos días de jolgorio. Cono también ya se prepara el alfombrío de sus cálidos paseos para acoger el día más esperado del año, el día donde fieles y peregrinos que acompañan a la Virgen van a rendir tributo en la mágana y solemne procesión a Nuestra Señora y Madre, la Virgen de la Urdes. Señoras y señores, y es que ya comienza el bullicio. Esta noche, aquí y ahora, tenemos como cada año una cita ineludible con su ya tradicional pregón anunciador de las fiestas que marcará el arranque de esta emotiva celebración. Para que todos en esos días estemos en armonía, seamos amigos y disfrutemos en solidario afecto don Ancor Bolaños Delgado, concejal de actividad física, deporte y salud del Ayuntamiento de nuestra ciudad de Galda e hijo muy querido de Marmolejo, serán encargados de invitarnos a estas fiestas en honor a Nuestra Madre y Señora la Virgen de la Urdes, la Virgen de su Marmolejo. Para escuchar su presentación, invitamos a que nos acompañe en este escenario a doña Maritino Vega Ramos, pregonera de las pasadas fiestas. Un cariñoso aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, muy buenas noches, vecino del barrio Marmolejo, una vez más aquí para disfrutar de la fiesta de este año. Parece que fue el otro día cuando subí aquí a decir el pregón y ya, mira, este año todo que te ha ido, Ancor. Pues muy bien, buenas noches. Don Ancor Bolaños Delgado Nació el día 10 de enero de 1982 en el barrio de Los Quintanas. Actualmente tiene 37 años. Hijo primogénito del matrimonio formado por don Antonio Bolaños Medero y doña Dora Delgado Mateo. Tienen un hermano llamado Yerco y un hijo de 3 años llamado Adriel. Su infancia y juventud ha estado ligada a los barrios de San Isidro y Marmolejos, de donde proceden sus familias. Cursó sus primeros estudios desde los 3 años hasta Guito de GV en el Colegio de Jesús Sacramentado. Cuando iba a cursar sexto le matriculan en el Colegio Público San Isidro y posteriormente pasó a realizar sus estudios de formación profesional en técnico superior de electricidad en la rama de comunicación del Instituto I.E. Roca Magro. Es un apasionado de los animales y del deporte. Actualmente practica fútbol. Trabaja como electricista en la empresa de Don Félix Santiago Mediano. Su vida política se inicia en 2015 cuando se presenta, lo invitaron y es claro, aceptó, en el número 10 en las elecciones municipales con el grupo político Bloque Nacionalista Rural. Desde entonces ostenta la Consejería de Actividad Física, Deporte y Salud del excelentísimo Ayuntamiento de Galta. Esto es la pequeña historia de ANCOR. Como verán, es muy joven y ANCOR te invita a subir. Así que tienes el micro para ti solo y todo se quede de ti. Señor Alcalde, compañero de la Corporación Municipal, señor presidente de Junta y Directiva de la Asociación de Vecinos del Bermejal presidente de las diferentes asociaciones de vecinos familiares, vecinas, vecinos, amigas, amigos, público general muy buenas noches en primer lugar quiero dar las gracias a doña Marilino Vega Ramos por esa presentación que ha hecho sobre mi persona muchas gracias Marilino un año más este barrio se engalana para celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Bustos hoy me ha tocado a mí ser el pregonero de la mía por lo que siento un enorme honor y un gran orgullo lo que agradezco a la Junta Directiva el detalle que han tenido para conmigo aunque he de declarar que cuando el victoriano me llamó para ofrecerme me quedé en la duda y pensé lo mismo que cuando el alcalde me ofreció ser miembro de su candidatura tampoco habrá gente en este barrio para ser pregonero y se acuerdan de mí pero en las dos semanas tras una nueva llamada le dije que uno tenía que ser y que contara conmigo al señor alcalde le contestó mucho el alcalde ¿no va a decir el señor alcalde? mi vinculación con este barrio es patente para muchos de ustedes pero también desconocida para otros por ello voy a decirles que formo parte de una de las familias más peculiares del barrio los Cayor mis abuelos eran Soledad Medero Reyes y Francisco Olaño Reyes antiguo alcalde penales de este barrio de este matrimonio nacieron 10 hijos Dominga, Pacuco, Anita, Marisol, Bartolo, Manolo, Rosa, Carmelo, Ramón y Antonio este último mi padre que junto con mi madre Dora de Galo Mateo formaron una familia en la que hemos nacido mi hermano Yerco y yo cita fundamental para mí era venir a los papabuelos aunque lo veía desde la azotea de casa de mi abuela porque le tenía miedo y al almuerzo, al almuerzo el día de la fiesta pero teníamos que esperar a que terminara la procesión porque en Día Rosa presentaba a los calderos hasta que sonara la plaga final cosa que no pasaba con los refrescos y las bebidas alcohólicas eso eran palabras mayores como todo no va a ser hablar de mi familia ahora voy a contar algo de la historia de Nuestra Señora de los Unidos que es lo más importante cuenta la historia que allá por el 11 de febrero de 1858 en la villa francesa de Lourdes apareció la Virgen María ante una niña de los 12 años llamada Bernadette pobre e ignorante pero muy devota de la Virgen María y del rezo del Rosario ella junto a su hermana María Tuan de 11 años y su amiga Jean de 12 años se dirigieron a la luta de Mazaville a orillas del río Gade de Pau en las afueras de la población de Lourdes en Francia cerca de los Pirineos a recoger leñas, ramas secas y troncos pequeños para llevarlos a sus casas y para poder hacer esto debían atravesar un pequeño río como Bernadette padecía de asma y no podía meter los pies en el agua fría permaneció a un lado del río esperando mientras las otras niñas recogían la lengua en ese momento oye un ruido como una ráfaga de viento levanta la cabeza hacia la bruta y dice vi una señora vestida de blanco llevaba un vestido blanco un velo también de color blanco un cinturón azul y una rosa amarilla en cada río se hace la señal de la cruz y se arrodilla a rezar el Santo Rosario con la señora terminada la oración la señora desaparece de repente Bernadette siente una fuerza interior que la empuja a volver a la luta a pesar de la prohibición de sus padres debido a su insistencia su madre le da permiso para volver después de la primera decena del Rosario Bernadette ve aparecer de nuevo a la señora le echa agua bendita ésta sonríe e inclina la cabeza y al término del Rosario la señora vuelve a desaparecer este ello se revirió durante cinco meses y en dieciocho ocasiones tiempo en el que muchas personas se acercaban a rezar junto a la pequeña para tratar de ver a la Virgen pero ésta solo se le aparecía la misma debido a ello la niña fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas del pueblo Bernadette se mantuvo siempre firme en su fe sobre todo con respecto al especial pedido que la Virgen le había hecho la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión después de la última aparición ocurrida el 16 de julio fiesta de Nuestra Señora del Cardo Bernadette ingresó en la orden religiosa de las hermanas enfermeras a los 22 años y permaneció ahí hasta su muerte a los 34 años el santuario donde apareció la Virgen se ha convertido en el lugar más visitado de Europa y el segundo del mundo detrás de la Virgen de Guadalupe en México a él acuden cada año unos 8 millones de personas Bernadette Suiruz fue proclamada santa el 8 de diciembre de 1933 por Pío XI desde entonces la vocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de peregrinación infinidad de enfermos han sanado en sus aguas milagrosas esta gran cantidad de personas que por una causa u otra peregrina hacia su santuario la pude comprobar en mi viaje de fin de curso donde tuve la suerte de acudir a visitar la Virgen de Lourdes llega a este barrio en el año 1973 procedente de la diosa de San Isidro y como por esa época aún no estaba terminada la ermita que la habían comenzado a construir en 1970 la ponen en el garaje de la casa de Antoñito Navarro un vecino del barrio del cual por mi juventud no tengo muchos recuerdos solo cuando mes a mes pasaba por mi casa con alas funerarias con su hija ya cuando la Virgen estaba en la ermita y yo era un poco más mayor tenía que venir todos los domingos a misa de 9 y media si quería ir a ver el fútbol a las 12 en Barrián así que no me daba voz salía desde mi casa del camino laguete vestidito y peinadito con mi melena y una moneda de 200 pesetas en el bolsillo para llevarla a la bandeja pero cosa tenía que un día venía el Tenerife B a jugar a Barrián y yo quería ir a verlo llegar me salté la misa de la Ruy Media de aquí y la de 11 de San Isidro y me fui a Barrián tan contento pero antes de llegar al descanso del partido veo a un hombre a toda velocidad por el campo para arriba que se dirigía al lugar donde yo me solía sentar entre más se acercaba más se me parecía animar y así fue sin sacarme la argela roja me expulsó del campo don Florentino pasó lista y no me vio en la iglesia al final de ese día ni misa ni fun anécdotas de la vida de las que hoy nos reí en un intento de mi madre para iniciarme en el mundo de la música estuve recibiendo clases de folclore en esta asociación de vecinos por dos personas inolvidables que intentaron formar un grupo infantil ellas no eran otra que Ciro, Cira Moreno Valle un beso para Cira y Pilar Sosa Orán un recuerdo para mi pero lo mío no era la música sino el deporte el cual aún sigo practicando el más grande de los recuerdos que tengo de este barrio es el trayecto del lomo de Tomás hasta San Isidro casa de mis otros abuelos trayecto que día sí y día también recorría primero junto a mi madre y más tarde con la incorporación de mi hermano por el camino no faltaba primero la mirada a las tierras de mi abuelo a ver si estaba después más adelante el saludo a Santiago López Chahuilla el siempre sonriente Manolillo Bodoy y la compra obligada del paquete de picadura para mi abuelo Pancho en el bar Tienda de Pepillo más abajo la golosinilla en la tienda de Mena y así tantas y tantas paradas hasta cruzar por el callejón de Borilo Monzón para llegar a San Isidro otro de mis recuerdos es la espera que en verano hacía en casa de Bartolito Mendoza y Antonina Rodríguez para poder ir a jugar al polideportivo con su nieto Daniel allí los recogía su padre Carmelo Mendoza que junto a otros amigos del barrio participábamos en los torneos de futbol sala organizados por el Ayuntamiento de Galo justo enfrente de su casa estaba la finca de don Antonio Calderín Gil siendo su encargado el ilustre don José Álamo Seíto y su esposa doña Vitorita Álvaro en ella y en su pleno apogeo pasé alguna de otra tarde jugando con las que desde pequeños fueron mis cuidadoras Belén y Rocío Álamo García a veces molestaban las vacas también todo hay que decirlo aún recuerdo aquel marmolejo de antes con sus pequeñas industrias como eran la carpintería de Nicolás y Agustín la de Pepe Juan Medero las tiendas de Fosil Antoñito Mateo Silpetrito y Ederén los Hierro Gonzales de Pepe y Paco los muebles tacorontes regentados por Juanito y Carmelo Tacoronte donde trabajaba mi tía Mar o la tienda de Milagrosa Mateo en la carretera en comparación con el marmolejo de hoy que con sus cuatro grandes edificaciones han dado acogimiento a diferentes familias unas oriundas del barrio y otras llegadas de fuera las cuales han podido comprobar la cercanía humildad y hospitalidad de este barrio valdense ¿cómo olvidar lo que a mi entender ha sido y será la mayor publicidad para este barrio nada más y nada menos que la creación del Club de Luya Marrola? mil gracias a personas como Pepe González Borito Gil Pepe el Deseito y Ramón Díaz que desinteresadamente ofrecieron su tiempo libre no solo para enseñar nuestro deporte de vernáculo sino también para alejar a los jóvenes de la calle grandes recuerdos de esas grandes lilladas no me perdía una Andresito en la taquilla Nicolás el carpintero en la puerta mi tío Barmero en la mesa Antonito Jiménez y mi abuelo ocupando sus escaños las mujeres en el graderío Maruca Gemma Pepa mi tía Rosa Mari Conchi la sija de Borito Mesa Loli Nieves la sija de Lilla Elisa la de Ramón Cortesia Margarita la de Pepe Juan y como no los ultras Silvio Luis Ojeda Pedro y Raigo Ramírez mi padre y yo con mi tambor era como un puble que cada día cada quince días se formaba sin necesidad de tener que colocar a nadie enorme recuerdo de una época importante del barrio donde prácticamente todos los vecinos paralizaban sus quehaceres para acudir al viejo terreno siempre bien arreglado y limpio por Emilito Godoy y por un gran amigo mío que ya no se encuentra ante nosotros como Antonio Ángel Monzón con el paso del tiempo y debido a los resultados cosechados por el equipo en el viejo terrero y sin perder su encanto sufrió una pequeña remodelación en la cual pude comprobar in situ uno de los espíritus por los que ha destacado siempre el barrio la unión entre los vecinos coincidiendo con la construcción de las casas de tallas y no me pregunten cómo Pepe González conseguía tarde tras tarde que abrieran el silo del monstero para poder hacer el llamado gimnasio o vestuario nuevo habitáculo por el que trabajaban padre directivo albañiles del barrio y todo el que pasaba separado y mirado para adentro magníficos fueron los enfrentamientos del campeonato de Canarias contra el Tegueste Benchomo Llano del Moro y muchos otros que doblaban la rodilla en la arena ante el potencial de los muchachos de Bebel de la Grupo ¿Quién me iba a decir a mí que después de toda mi andadura deportiva por los muchos campos de fútbol diferentes equipos y las muchachas vistas en otros tantos y tantos terrenos hoy iba a ser concejal de actividad física deporte y salud del excelentísimo Ayuntamiento de Abre la verdad es que nunca lo pensé y sin más me despido dándole de modo las gracias a todos por estar aquí esta noche y reiterar reiterar que me siento orgulloso de formar parte de este barrio y pregonar mis vivencias desde mi corazón a pesar de mi duda inicial no sin antes invitarles a que participen en los diferentes actos programados como digo de la fiesta como son los actos religiosos destacando la celebración de la misa en honor a Nuestra Señora de Lourdes el día 11 y el día 17 cuando se celebra la fusión religiosa y posterior procesión los actos deportivos como el campeonato de billar del vite y su bastardo los talleres y charlas diversas como acompáñenme a conocer el chibur prevención más soporte vital del abogado los actos folclóricos y el baile de taifa actuación de la parranda del molinillo facaraca y del grupo de baile de la asociación de vecinos albermejado actos variados como la rama la fiesta de las pumas las cabanifis el primer co-talent marmolejo la exposición e inauguración del mural a cabo de las alumnas de la academia municipal de dibujo y pintura José Femenina la exposición de aeromodelismo ahora de teatro gala de elección y gobernación de la reina y la gala artística mujeres con pies descalzos disfruten de la fiesta 2019 buenas noches y que viva la Virgen de los Borde aplausos